La Comunidad de México Hola chicas, muy buenas Buenas tardes, ya no buenos días Aquí estamos En la fila, haciendo fila Pindimos el banco Este banco, déjenles muestro Que banco venimos Ahí está Resulta Chicas que el banco Este que está allá donde yo vivo Está cerrado Y desde el mes pasado tenía que yo venir Y andaba registrando Donde estaba un banco abierto de estos Y hasta apenas esta vez Hablé por teléfono para Hablamos por teléfono para preguntar Que banco estaba abierto Donde estaba abierto Porque pues todos estaban cerrados Y gracias a Dios nos dijeron Y este pues está Está abierto Y nos van a tener aquí por el Por la ventana Por ventanilla Entonces estamos en fila Porque pues es muchísima gente Y como son los únicos bancos Que están abiertos De esta compañía Es el único Creo que este Hay nomás dos Dos bancos abiertos De esta compañía Y se imaginarán El filólogo No es que ahí Estamos en espera Y el Google nos mandó Por otra dirección Y resulta que nosotros Ya conocemos aquí Chicas Porque cuando andamos Comprando nuestra casa Siempre que nos mirábamos Con el vendedor de casas Nos mirábamos aquí En el ¿Cómo se llama amor? Se me va el tren En el Starbucks En el Starbucks Que está aquí Siempre nos mirábamos aquí Dice mi hija Pues es aquí mami Le digo pues Sí pues Lo que pasa es que El Google a veces Nos manda por diferente Dirección Y a mi esposo Lo mandaba por esta Por esta dirección Que nos veníamos Y a nosotros Este Por aquella Él siempre llegaba Por este lado Y nosotros por el otro lado Ya traigo mi ceja de vuelta Bien peluda chicas Y así que me la voy Me la voy a Me la voy a Tener que cortar al rato Quitar Porque ya la traigo muy grande No me gusta verme Así mis cejas Y mis uñas también Ya me las tengo que cortar de vuelta Es lo que les digo Me crecen súper rápido Las uñas a mi No sé por qué me crecen tan rápido Y lo bueno Que ya se me está saliendo Todo lo maltratado Lo de cuando me las ponía Ya se me está saliendo todo Ya ven que la raspan La raspan bien feo Y ya se me está saliendo Poco a poco chicas Ya casi tengo Ya tengo poquito ya Para que me salga Para que salga mi uña normal Y miren Las voy a dejar descansar Un tiempo ya mis uñas Así Y la verdad No me gusta pintármelas Yo cuando estoy así chicas Porque a mi se me descarepelan Bien fácil Nada más a veces Le pongo como poquito brillito Transparente Lo que si trato de andar Es andármelas cortando Porque no me gusta Como se me miran Porque yo ya les había dicho Que tengo mis uñas Muy chatitas Muy fellitas Y por eso era que me ponía Uñas grandes No creo que porque Quería andar con uñas grandes Pero porque a veces También me enfadaba O a veces No quería ya gastar Pero bueno Ahorita ya las voy a dejar Descansar Ya no me voy a estar poniendo Por lo pronto A lo mejor hasta que Lupita cumpla Este le haga su fiesta De 15 años Ya también nos dijeron Que ya abrieron Allá donde Le compré el vestido De mi hija Chicas Y tal vez Este Al rato yo pienso Que voy a hablar Para allá Para ver Si ya lo tienen Si ya está listo Y cuando lo podemos recoger Entonces este Pues ya muchas cosas Están abriendo Poco a poco Pero claro que No va a tener precaución Ahorita no traigo Los guantes Porque no nos vamos A bajar Ni nada Pero aquí ya traemos Nuestros guantes Y nuestras máscaras Ah también les queremos Contar que ya tenemos Máscara Chicas ya encontramos Máscara Tapabocas Pues Además que uno le dice Que más Que son tapabocas Cubrebocas O tapabocas O cubrebocas Como ustedes Le quieren llamar Este Y ahorita ya Si no salemos Si salemos Para algo Así que salgamos A vagarnos Pues si no Nos vamos a poner Los guantes Y el cubrebocas Hay que tener Responsabilidad Chicas Yo cuando No tenía El cubrebocas Trataba de no Contármelo mucho A las personas Cuando iba A mi lonche Y todo eso Pero Y salía Lo menos Que se pudiera No salía mucho Porque pues Uno tenía que tener Precaución chicas Y ahorita ya están Abriendo Algunos negocios Poco a poco Pero no están Dejando entrar A todas las personas Chicas No crean Que están dejando Entrar A toda la gente Es de Ciertas cantidad De personas Son las que pueden Entrar a las tiendas A las que han abierto Y este Pues ojalá Que sea para bien Chicas Porque la verdad Que todo esto Para pensar Porque todavía No se ha terminado Todo esto Y ojalá Que Que así funcione Y que todos Los que salgamos Salgamos con precaución Para que no se extienda Más lo que está pasando Y las voy a dejar Y las voy a dejar Un ratito Chicas Porque ya miren Me va a tocar Llegar ahí A la A la A la cajera Ahorita nos vemos Deseo que tengan Un bonito día Pues aquí pasamos A agarrar Un Starbucks Y aquí pasamos A agarrar Un Starbucks Chicas Como estaba Aquí cerquitas En un lado Del banco Casi Pues aprovechamos Ya está El más Está Ya está Un poco No digo que Todo Que mucho Un poco La normalidad Está llegando Chicas Esperemos que pronto Se restablezca Todo Que todo Llegue a la Normalidad Aquí Este pueblito Me gusta mucho Porque tiene Tiene todo Está muy Poblado Tiene todo Este pueblito Me gusta No sé Por qué Siempre me ha gustado Este pueblito Está como A 20 minutos De la casa Amores Como a 20 minutos De mi casa Pero casi No vinimos para acá Rara la vez Pero no Se podría decir Que no No venimos para acá Pero está bien El pueblito Este Aquí se llama Garden Y pues ya vamos A agarrar Nuestro pedido Chicas Hola chicas Pues ya Ya salimos Del drive Thru De allí De la ¿Cómo se llama? Del Starbucks Y estos son Los Ay Esto es Lo que nos Agarramos Como yo antes Siempre agarraba Starbucks Y mi mamá No un día dijo Pues agárrame Lo que tuve Lo que tu te agarras Y yo Me agarraba El strawberry Acaí Con lemonade Y es en El size large Y está bien bueno Chicas Para cuando Tengan sed Si Si se quita bien Y yo me agarré El pink drink Que es así Es como el strawberry Acaí Pero tiene Como leche De Como se llama De coco Y luego Nos agarramos Este panecito Que se llama Cheese Danish Y lo agarramos Que Que nos lo tosta Un poquito Y sabe bien bueno Se lo pueden comer Como desayuno O algo así Pero vean Hay muchas cosas De ahí Que también Buenas ¿Verdad ma? Si Muy muy rico Está todo Y ahorita Pues Ahorita vamos a ir A la casa Y después Vamos a salir Nuevamente Porque tengo Otro Otro Este Otro asunto Que arreglar Y ahorita El lunes Casi siempre Lo tomo Para arreglar Los asuntos Que tengo Que arreglar Fuera de la casa Y pues Ahorita vamos a ir Porque está También lejecito Donde vamos a ir Si Y pues Ahorita nos vemos Chicas Más al ratito Como ven Andamos preparada Para que traigan Cubrebocas Y cuates Gracias A la de cloro Chicas Pues ya Ya tenemos Rato Que llegamos Mi hija Y yo Mucho Mucho Rato Ya está Hice de comer Ya los frijoles Ya estuvieron Ya saqué Rupa Que la deje Lavando Y ahorita Acabo de terminar Mi baño De lavar Chicas Como Ustedes Vieron Los señores Me dijeron Que no podía Lavarlo Luego Ni que le quitar El tape Que tenía Porque después Se le Podrían caer Los vidrios Para que Los estuvieran Bien Y entonces Hasta ahora Lo quise Lavar Y gracias A Dios El baño Ya está bien Limpiacito Chicas Llegamos Tarde Pero Me dije Hoy No me voy No me voy A dormir Sin lavar Mis baños Lavar Mi baño Y ayer Como ustedes Vieron Que les dije Ayer Mis cobijas También Ayer domingo Y este Es mi día Chicas Así es Mi día Ahorita Que les muestro Mi baño Voy a ir A este Afuera Ustedes Recordarán Que traje Voltitos De tecatita Para ponerle Alrededor De los arbolitos Que están A la entrada Al porche Y ahorita Me voy a salir Para afuera A poner estos Y también Les voy a mostrar Que agarré De la tienda De ahí Para poner Las otras Maceteros Las otras Macetitas Que agarré De la De la Home Depot Pero déjen Les muestro Cómo quedó De bonito El baño Después Les voy a hacer Un presupuesto De lo que Les voy a dar Un presupuesto De lo que Nosotros Gastamos En la Remodelación De este Baño Pero aunque De todas maneras Chicas Yo les voy a dar El presupuesto De lo que uno Gastó En este Baño Pero recuerden Que Si ustedes Quieren Remodelar Un baño Y este Y también Van a pagar La mano De obra No es Incluida La mano De obra Porque como Ustedes saben Mi esposo La mayoría De lo que De la remodelación De este baño Las hizo mi esposo Solamente Cuando mi Sobrino Le ayudó A poner aquí La losa Fue lo que Metimos nosotros De 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 mano De obra Fuera de De la de mi esposo Y pues la de los Vidros también Que vinieron a Ponernos Porque pues esas Personas son las Que se encargan De poner el vidrio Y este Ellos vienen Y miden Y ellos mismos Este lo vienen Y lo instalan Y miren Que bonito Se ve ya Limpio el baño Que bonito quedó Lo único que si tiene Chicas Que cuando ya Uno pone este Tipo de baños Pues si es Muchísimo Más trabajo Muchísimo Más trabajo Por eso yo Hoy quise Lavarlos Quise lavar Los baños Porque este Mañana voy a Limpiar mi casa Y así Ya tengo Los baños Listos Ya tengo Los baños Limpios Porque es Difícil Este Porque es Difícil Este Hacer todas Las cosas Al mismo Tiempo Cuando es Mucho Vidrio Pues si requiere De mucho De mucho Tiempo Un baño Yo se los digo Porque en las Casas donde yo Trabajo Miren Como quedó De bonito Mira Así Limpie también El vidrio De la ventana Miren Y siempre que lavo Que lavo los baños Le cambio La toallita Esta Y a veces Cuando ya También está sucia Pues también Se la cambio Aunque no haya Lavado el baño Le cambio Las toallitas Porque a veces Pues siempre Se ensucian Y así es como quedó Y las repositas Que me dejó El señor De vidrio Las quiero poner Aquí Miren chicas No sé si Quitar esto Y poner las repositas Aquí así Ahí en esa parte Ya sé Más o menos Cómo ponerlas Este Ya nomás Que le compre Las basecitas De los lados Para que se puedan Quedar bien Las repisas De vidrio Y me encantan Y así Así es como se ve Mi baño Les pego también Lo limpie Todo limpie Chicas Miren Que bonito Se ve el baño Les digo Que es difícil Porque Porque cuando Como yo Yo limpio casas Yo limpio casas Y así están los baños Y están mucho más grandes Chicas Este mío está chiquito A comparación De las casas Donde yo voy Imagínense Tanto 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 Tantos baños Que uno lava Allá en esas casas Y este La mayoría De los baños Por lo menos El principal Casi son de ese estilo Así en este estilo Y mucho más grandes Imagínense Uno cae bien cansado De limpiar casas Pero bueno Lo importante Es que no tiene trabajo Yo ahorita Me voy para allá Para afuera Ustedes se vienen conmigo Miren chicas Esta es la La basecita Que compré Para poner macetas Tenía muchas ganas De una de estas Y gracias a Dios La miré Allá en la En la Big Love Y no es muy cara Me costó 15 dólares Me encantó Ya tenía Andaba atrás De una de estas Pero donde la miraba Estaban más caras Y ahorita Que fui para la Big Love La miré Y me encantó Y no se me hizo cara Y como había comprado Estas macetitas Pues dije Las voy a poner ahí Nada más Que les voy a poner agua Ayer las regué Y ahorita Que termine La idea De ponerle La La basurita La tecatita aquí Les voy a volver a poner Porque están secas Chicas Están de vuelta Seca Todas las Ya las voy a regar Ayer las regué La mañana Y ahorita Les voy a dar otra regada Y aquí es donde Les voy a Voy a acomodar Aquí mis macetitas Miren Les voy a echar La tierrita Esta las voy a quitar Ahorita Las voy a poner Aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! Ya le da otra paradita aquí a la entradita Ya con la tecatita, miren Ya tenía ganas de poner Allí en esta parte quiero poner otro No sé si otro arbolito, un pinito Y nomás está lo podando Aquí me gustaría poner otro Arbolito Y está lo podando No sé si de esta misma forma Y poner este Yo creo que sí voy a agarrar otro de este estilo Y que con el tiempo vaya creciendo Y los voy a ir podando los dos De la misma Que vayan quedando igual Y aquí lo voy a plantar, miren, otro arbolito Que sea como este, de esta forma Para que aquí siento como que aquí se mira Esta parte como vacía Le voy a agarrar otro arbolito Y así Pues ahorita ya voy a Arreglar las hierbas, chicas Acompáñenme a arreglar las hierbas Déjenme voy a A prender la La esta La llave Gracias a Dios que ahorita sí tengo la llave La manguera Ya mi esposo la conectó Y ayer este Los, la nube Las anduve regando ya con la Con la manguera Se me hizo más fácil Regala con la, con la madera Digo con la manguera Que con Que con la cubeta Porque así Con la cubeta andaba Agarra y agarra Y así como la manguera Nada más este Le prendo y se Y Y apachurro y sale Y le quito Y deja de salir Y así Mira Música Música Gracias por ver el video. Pues ya, ya este, regué todas mis plantitas chicas, bendito sea mi señor que ya las dejen parando aquí la lámpara para que estén más alumbradas y ahorita ya se va a hacer, como que se quiera hacer oscuro, miren que bonita se ve, ahorita le voy a dar una barridita aquí para quitar todo el agua y este, estas no sé si ponerlas en otras macetas más grandes porque siento que estas se hacen más grandes, no sé si sean de tierra separada allá abajo en el suelo o en macetas pero les quiero poner otras macetitas más grandes y miren me gustó mucho, las macetitas estas me costaron 14 dólares también, 14, 14.98 miren ahí está le tengo el precio, ahorita se los voy a quitar ya y este, y pues se ven más bonitas este, déjenme decirte un ratito chicas aquí con ustedes, ahorita voy a este a, a traer la escoba para darle una buena barridita aquí al porche, y este, y pues ya casi termino, traigo, traigo unas ojerotas chicas, unas ojerotas, que ahorita que estaba lavando el baño me, las estaba mirando, lo que pasa es que, anoche como eran como las, ya pasaba de las 11 de la noche, y mi comadre me mandó un mensaje chicas, me dio una triste noticia, y todo el día he andado con, triste, a lo mejor ustedes no me han notado pero, he andado un triste chicas, y pues no, ya no pude dormir toda la noche, con esa noticia que me dio mi hermana, amor, no lo prendas porque estoy en el de este, resulta que, ustedes se acordarán que ahora, hace no hace mucho, mi papá fue a ver a su hermano porque estaba enfermo chicas, y fue hasta ahora, y fue hasta ahora, y con a ver a su hermano, y este, y pues como ustedes ya han visto, y ya saben también que, que falleció su hermano hace, ya como unos, no sé si tenga medio año que se, falleció el, el hermano de mi, de mi papá, pero, mi tío también tenía, a su hijo enfermo, estaba enfermo, y pues también ya se acabó chicas, y todo el día he andado triste, pero, el rato me acuerdo y, el rato, trato de no acordarme porque, pues, la vida sigue, pues el día tenía tiempo enfermo, pues ya, ya dio nuestro, dio nuestro señor, lo llamó a su presencia, junto con su papá, con mi tío, los dos se llamaban, igual, mi tío se llamaba Melchor, y el también, Melchor Núñez, y, y él también se llamaba, Melchor Núñez, su hijo, y se fueron ya los dos, pues ahorita estamos tristes, nuestra familia chicas, estamos tristes, pasando por este dolor, y esperamos, que toda nuestra familia, que su esposa y sus hijos, yo les mandé mucha, mucha fortaleza, a mi tía, a sus hermanos, a sus hermanos, a sus hermanos, porque si es un pesar muy grande, que hace mucho que se fue, mi tío y ahora su hijo, es muy triste, y pues nosotros los queríamos, como nuestros hermanos, porque, bueno, nosotros crecimos, muy apegados a ellos, y por eso, pues los sentimos mucho, tío, y por eso, y por eso, Que descanso Pues yo creo ya voy a despedir el video chicas Porque la verdad ya no tengo ganas De estar grabando Espero que todas estén bien Pues yo me despido de espor en este video